¿Conoces cuál es la parroquia más cercana a tu domicilio? A veces no es necesario ir tan lejos para poder aportar tu granito de arena, cuando la ayuda está más cerca a la vuelta de la esquina. Compartimos seis ideas que pueden ayudarte a cómo ayudar en tu parroquia más cercana. Conoce tu parroquia más cercana. Busca en internet tu parroquia más cercana, acércate de ella y habla con el párroco para ver qué necesita. Puedes buscar las parroquias que son de la Arquidioces de Tunja en nuestra página web. Segundo, ofrécete de voluntario. En las diversas actividades que la parroquia tiene, como ser catequista, director del grupo juvenil, el trabajo en la pastoral infantil, entre otros. Tercero, participa en los grupos parroquiales. Conoce en tu parroquia qué grupos parroquiales existen y apúntate a uno de ellos y en sus actividades. Cuarto, colabora indirectamente. Existen diferentes formas de colaborar indirectamente. La oración, el ayuno, motivando a otras personas a que se integren a su parroquia y aportando una ayuda económica. Quinto, regala tu tiempo. Ofrécete como voluntario para el mantenimiento del templo y otras actividades, también para recibir visitantes en horarios acordados. Sexto, ayuda en la difusión. Colabora en la elaboración de material de promoción de tu parroquia. Pósters, trípticos, página web, redes sociales, entre otros.